Que han picado los mosquitos Oigan ¿A dónde? Que han picado los mosquitos Eso Muévelo Marce ¿Qué otro? No daño la coreografía Ay, ay, ay Oigan, pero por aquí se frustran los mosquitos Donata, oye, no empieces que el 2017 en mi segmento no es una payasada Está bien, está bien, ya Bueno, ¿qué es? Conta al otro lado porque si no te atravieso el brazo Ok A ver Truqui, truqui contra los mosquitos nos enseñan a salir el día de hoy Oiga, a ti, es que los mosquitos siempre... ¿A ti te gustan los mosquitos? Eh, no ¿A ti te gustan los mosquitos? ¿A quién le gustan los mosquitos? ¿A quién? A nadie le gustan los mosquitos Por eso es que nosotros hemos pensado Que viene el invierno, vienen los mosquitos y nosotros tenemos que ahuyentar Efectivamente Oigan, y la manera de ahuyentar, bueno, bonito y barato ¿Cómo es? Son estos lindos inciensos A ver Miren, pero son inciensos Oigan, pero de algún olor, algún aroma en particular Exactamente A ver Porque usted sabe que los mosquitos son igual que usted ¿Cómo? Tienen bien desarrollado el olfato Ah, bueno Y le encanta seguir las cosas dulces ¿Ah, sí? O alguna cosa que estén así en materia en descomposición Ah, ja, ja, ja Ya veo Oiga, a ver Ya veo Bueno, entonces miren Incienso de limón La acidez hace que los mosquitos salgan soplados Y no le piquen, exactamente Si no son un incienso de limón También puede usar estas velas con olor a lavanda ¿A lavanda el pueblo? A lavanda, a lavanda El olor de la lavanda Ah, la lavanda La lavanda con lo que tú limpias el piso Todas esas cosas Ok Esas dos cosas hacen que los mosquitos salgan soplados Y que no se te acerquen por nada del mundo Exacto Entonces lo puedo poner por la ventana de la casa Exactamente Cuando uno está disfrutando de ver algún programa de televisión A veces uno apaga la luz, ¿verdad? Para poder ver bien la película Y ahí es cuando los mosquitos vienen Zzzzzz y pautas Sí, de una Entonces en ese momento tú pones tu incienso Lo enciendes, una velita en un rinconcito Y ese aroma va a hacer que los mosquitos se vayan Perfecto Perfecto Ya Para encender aquí, chicas Tenemos un incendedor, chicas Para que nos presten aquí para encender Y que se vean algunos mosquitos que tenemos por aquí cerca Miren No se llama mosquito, es lizano, ve mosquito Miren, otra cosa también que podemos usar Es cualquier crema que nosotros tengamos en casa Tenemos crema, crema de mano, crema de cualquier crema Cualquier crema Que tengamos en casa Y le ponemos unas gotitas de esencia de lavanda Ah, ok O sea que básicamente la lavanda es la importante La lavanda Porque la lavanda es un aroma que no les gusta a los mosquitos Y por lo general siempre se van, miren Le damos la vueltita Y lo raciamos en el cuerpo Y que es importante en este momento Miren, queda ese aroma a lavanda Ponga, ponga Y además usted se lo puede poner a los niños Porque no le hace alergia Claro, porque es el crema Exactamente, es una cremita suave Lavanda de pueblo Exactamente Ya dejen de sus chistes tontos Allá maquilón, que es el que fastidia Ya Y son las piernas, doña Salao Y los mosquitos Marcelo, pones tú en las piernas Es que me duele la protresis lumbar No Bueno No me alcanza ese poquito Está Ah, pásamela Ya pues, un galón entonces Ah, la pierna de pavo Ah A ver, miren Yo veo doble pechuga Basta, que me Basta Basta que estamos en el tiempo correcto de mi truquitru Está bien La seriedad ante todo Exactamente Miren, los mosquitos yo ya les dije que son golosos Y que siempre persiguen el dulce Ajá Entonces vamos a poner algún refresco aquí En un platito Refresco de cualquier Un refresco Exactamente ¿Sabor? Una bebida gaseosa ¿Y? 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 ¿Y qué? Es un desinfectante Ah, ya Ok Le echamos un chorrito de desinfectante ¿De lavanda? Sí, puede ser de lavanda o cualquiera que usted limpie su casa de limón, etcétera, etcétera El que tenga la mano Listo Lo ponemos ahí Y los mosquitos van a venir atraídos por el olor dulce Pero cuando van a caer acá Se van Exactamente Perfecto Van a quedar empachados con lavanda Y ahí ya ¿Qué tiene que hacer? O sea, que se mueren por indigestión Envenenados, intoxicados los mosquitos Listo ¿Vieron que fácil es esto? Y esto lo tenemos Y lo tenemos a la mano Que es lo más importante ¿Qué otra cosa tenemos a la mano siempre? Harto monte El monte Este es albahaca Y este es eucalipto Son dos olores que a los mosquitos no les gustan Y por nada del mundo se van a acercar Ustedes los pueden tener en su casa así En la plantita O pueden ponerlo a secar Y después quemarlo así con un poporito Oye, qué rico que es el eucalipto El eucalipto me encanta Es delicioso Huele muy bien Así es Oiga, y así vamos a dejar que esos mosquitos no se acerquen a la casa O nada del mundo Hay que quemarlas entonces Hay que quemarlas Sí, pueden quemarlas A ver, mire, queme esta Pero es preferible cuando ya esté seca ¿Sí? Claro ¿Qué dijo usted? A ver, ahí estamos El chiquiador Oh, sí, ¿verdad? Ya huele ¿Enseguida? Ay, qué rico que huele Enseguidita Enseguida Oh, sí, ¿verdad? Oye, aprendamos también El incienso para que tenga el aroma Venga, venga, repita todo, mijito Venga A ver, repita Ya, entonces Entonces, para ahuyentar los mosquitos en casa u oficina Ustedes de pronto están con muchos, muchos mosquitos por ahí cerca Pues lo que tenemos que hacer es Simplemente con los inciensos de olor a limón Exactamente O de lavanda Ya sea, como que la lavanda se ha repetido en todo O también ¡Qué rico! Gracias por apagarlo justo cuando... Estamos ahuyentando los mosquitos y me dañan el segmento Mira tú Bueno O también la velita de olor a lavanda A lavanda Por lo general siempre es de color lila, ¿verdad? Sí, exactamente Ustedes la pueden encontrar de color lila ¡Ay, qué rico que huele esto! ¡Los! Ya Este, el segundo truqui truqui es Con cualquier crema Para poder untar en el cuerpo Le echamos unas gotitas de lavanda ¿Ya? Y la batimos, la revolvemos Exactamente Y la ponemos y la untamos a nuestro cuerpo Que actuaría como una especie de repelente Directamente y natural Exactamente No vas a estar con ningún tipo de irritación Y te va a oler muy bien el cuerpo Y se lo puede apagar a los niños El tercero Como dice doña Sari que los mosquitos son golosos Y que le gusta mucho el azúcar y todo lo dulce Entonces vertimos un poquito de... Refresco Refresco, bebida gaseosa Con un chorrito Un chorrito de lavanda También de desinfectante Con olor a lavanda Puede ser cualquier desinfectante de piso Pero con olor a lavanda De lavanda, de limón o el que tenga Ok, listo Y eso lo vamos a poner pues por todo Los vamos a trapear como decimos en toda nuestra casa Exactamente O lo podemos rociar O rociarlo Y por último Las hojitas de albahaca o de eucalipto Las quemamos Y eso lo podemos poner, ¿sabes qué? En esas vasijitas de barro Esas que utilizaron para quemarlos desde fin de año Así es Desde otro uso Y pues ahora los va a usar No solo para el palo santo Así es Y no solamente quemarlo También la podemos conservar así en la plantita Y los mosquitos van a decir Chao, bye, bye Y no vengo a esta casa Así es, perfecto Muchísimas gracias doña Sara Y me encanta cuando esa cabecita piensa Muy bien